destrucción e improvisación columna de paloma valencia discurso grandilocuente gobernar para un nuevo mundo y ensoñación sobre el futuro esta sería la descripción más poética que podríamos hacer del primer año del gobierno petro el presidente se embelizó escuchándose a sí mismo en sus discursos mezclan los retos mundiales del calentamiento global con fantasías mal construidas de lo que quiere hacer con colombia que como todo lo nuevo en la que considera que no hay nada por eso crea para esa nada unas soluciones apenas esbozadas que después recogen en proyectos de ley repletos de buenas intenciones pero absolutamente carentes de técnica y de realidad por eso el gobierno se ha convertido en una amenaza destructiva desconocen la necesidad de construir sobre lo construido la paciencia con la que la política pública se debe ajustar permanentemente y ojalá de manera ágil para estar siempre en la solución de los cambiantes problemas sociales el cambio ha sido un bulldozer que arrasa con todo a su camino la salud el sector hidrocarburos el sector eléctrico el sector vivienda el sector turístico el sistema penal la defensa nacional las fuerzas armadas el empresarial la seguridad en el país se ha deteriorado el gobierno renunció a la lucha contra las drogas firmó ceses al juego con el eln disidencias y grupos armados que fracasaron y que pese a ello siguen renovándose benefician sólo a los violentos que han ido ampliando su control territorial ejerciendo no sólo violencia sino extorsión y hasta carnetización de los habitantes las fuerzas armadas están desmoralizadas y perseguidas con un ministro que poco entiende de seguridad ahora le pagarán jóvenes criminales para que dejen de matar en el primer año el gobierno petro el secuestro aumentado en 105 por ciento la extorsión un 30 como 8 por ciento el hurto a personas un 25 como 8 por ciento en lo ocurrió del 2023 el país ha tenido 55 masacres con 179 víctimas para mayo la erradicación de coca cayó en un 87 por ciento la cocaína incautada bajo un 18 por ciento la heroína un 45 por ciento la incautación de insumos sólidos un 41 por ciento y de insumos un 28 por ciento se estiman cerca de 20 mil hombres en armas la reforma salud que destruye el sistema de aseguramiento sigue su camino en el congreso pero el gobierno ya viene propiciando la crisis en el sector este año el sistema de salud quedó desfinanciado en 8 billones de pesos las eps no recibirán el dinero suficiente para la compra de medicamentos y procedimientos y no podrán pagar a hospitales y clínicas en el sector turismo la demolición avanza el gobierno petro le puso el iva del 19 por ciento a los servicios hoteleros y aumentó el 5 por ciento al 19 por ciento a los tiquetes aéreos la ocupación hotelera estuvo entre 43,2 por ciento y 51,3 por ciento en semana santa en san andrés sólo llegó al 30 por ciento según anato las frecuencias de vuelos pasaron de 5 mil 462 en abril de 2022 a 4 mil 713 este año una caída del 14 por ciento dos las aerolíneas quebraron esperando respuesta del gobierno ultra hay y viva el sector constructor lo acabó el gobierno petro cambió las reglas del programa mi casa ya destruyéndolo para marzo del 2023 las ventas de vivienda cayeron un 66 por ciento en lo corrido el gobierno cayó un 41 por ciento alcanzando las tasas de interés más altas registradas cerca de 40 mil hogares quedaron sin recibir el subsidio de vivienda y hay en espera unos 82 mil hogares más en el último mes se perdieron 50 mil empleos en el sector el sector hidrocarburos está amenazado la política de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación dejará al país sin autosuficiencia energética la subida del impuesto de transferencia eléctrica del 1 al 6 por ciento en energías no convencionales o la eólica o la solar generará una barrera en la transición energética la sobretasa impuesto de renta las hidroeléctricas que el gobierno puso en la reforma tributaria subirá las tarifas de energía aún más durante el fenómeno del niño el aumento de la burocracia ha sido otro propósito de este gobierno crearon un nuevo ministerio de igualdad con cinco viceministerios los gastos de personal para 2023 en todo el gobierno alcanzarán los 3.8 billones cuando en 2022 fueron 1,5 billones un aumento del 153 por ciento esto sumado a una reforma tributaria que le quitó al sector productivo 16,9 billones de pesos la corrupción también ha sido el día a día del gobierno gran parte de su círculo cercano está investigado por financiamiento ilegal de la campaña el hijo del presidente nicolás petro el gerente de la campaña y hoy presidente copetrol ricardo roa uno de los líderes de la campaña armando benetti por chuzadas ilegales su ex jefe de gabinete laura sarabia por entrega de contratos el ex presidente del fondo nacional del ahorro la ex ministra de deporte otros directivos de prosperidad social el gobierno ha demostrado ser soberbio tiránico sordo y antitécnico